hola qué tal bienvenido una vez más a un nuevo vídeo espero que te encuentres súper bien y que hayas tenido una linda semana en el día de hoy vamos a hacer accesorios muy fáciles de hacer con cosas que ya tengamos en nuestra casa que ya no usemos o con cosas reciclables como por ejemplo las anillas de los enlatados así que nada sin más preámbulos comencemos con el vídeo aquí vamos a hacer unos pendientes con imperdibles alfileres ganchos de ropa broches o como le digas en tu país utiliza vamos a ver mostacillas o cuentas y cualquier otro valor que tengas yo aquí voy a insertar este corazoncito rosa luego terminamos de insertar las mostacillas y los cerramos y así nos va quedando ahora sólo faltaría ponerle la argollita y el gancho o pendiente para terminar coméntame qué tal te están pareciendo y listo lo cerramos aquí y eso sería todo te dije que eran muy fáciles de hacer en el segundo diseño simplemente lo haré con letras yo volteo al ganchito para no confundirme en el orden de las letras ya que el orificio pequeño nos quedará en la parte de arriba aquí insertaré las iniciales de bts ya que este grupo le encanta a mi hermana y se los pienso regalar en el otro pendiente insertaré unas cuentas pequeñas porque solamente voy a utilizar una inicial entonces para que no me quede tan sencillito pues le voy a insertar unas cuentas y así nos va quedando lo cerramos con mucho cuidado ya que las cuentas se nos pueden salir y listo en esta ocasión le pondré una cadenita que tenía por ahí sin usar simplemente calculo el tamaño del ganchito y eso es lo que yo utilizaría aquí insertaremos la cadenita en la argolla junto con el pendiente y listo simplemente lo juntamos con el lo imperdible y cerramos la argolla y ya estaría nuestro pendiente coméntame qué tal te ha parecido para este collar también usaremos los ganchitos o los imperdibles y le insertamos las cuentas de los colores que queramos si lo quieres con avalorios, perlas, frutas de fimo también lo puedes incorporar totalmente a tu gusto aquí es muy importante que cada ganchito esté unido junto con otro entre cabeza y cola es decir la parte de arriba va unido con la parte de abajo del otro ganchito tal y como lo estamos viendo aquí y así nos va quedando en cada punta insertaremos ya dos argollas y en una le pondremos el broche en total mi collar quedó con 16 ganchitos o imperdibles y con 35 centímetros de medida si tus ganchitos son más grandes pues obviamente necesitarás menos y listo este collar me encantó aunque para mi gusto siento que quedó muy pálido por los tonos pasteles que utilicé ya sé que para la próxima le pondré unos colores un poco más vivos pero bueno igual me encantó aquí realizaremos un dije o un colgante para collar y solo necesitaremos principalmente dos anillas de los enlatados y esmaltes ya tengamos las dos anillas pintadas del color base las vamos a pegar con silicona o pegante que tengas en tu casa lo dejamos secar muy bien para luego iniciar con la decoración que le queramos hacer yo en este caso lo voy a hacer unas manchitas de animal print y luego lo voy a alinear con color blanco para darle más forma luego para agregarle la cadenita es muy importante que el dije esté totalmente seco yo lo dejé aproximadamente unas tres horas secando porque utilicé varias capas de esmalte y pues me daba cosa de que me dañara la decoración pero bueno hay que dejarlo secar muy bien yo le pondré esta cadena que tenía guardada y la separaré en dos partes iguales luego le pondré de argolla en cada punta para unirla al corazón por último le pondré ya dos argollas en cada punta luego le pongo el broche y listo ya tendríamos nuestro collar espero que te haya gustado la verdad hay muchísimas ideas de las cuales tú puedes empezar a elaborar tus propios accesorios sin necesidad de comprar materiales teniéndolos en tu propia casa puedes hacer muchas cosas o si debes comprar puede ser de pronto las argollitas o los pendientes la verdad que eso es lo de menos es muy barato así que coméntame qué te ha parecido me encantaría que me buscaras por las redes sociales me mandarás un agotico de cómo te da tu accesorio me haría muchísima ilusión muchas gracias por quedarte hasta aquí y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto un próximo vídeo